Misioneros de Guadalupe En el continente americano, además de México, los misioneros de Guadalupe tenemos presencia misionera en Estados Unidos desde 1974, donde apoyamos en particular a la Arquidiócesis de Los Ángeles, en California. Desde 1980 llegamos a Perú, donde hemos colaborado, entre otras pastorales, en la atención de instituciones educativas. En 1987 empezamos a brindar nuestro apoyo a la Iglesia de Guatemala, exclusivamente por medio de los misioneros laicos asociados a nuestro instituto. En 1988 comenzamos a atender a diversas comunidades asentadas a orillas del río Amazonas en Brasil, y desde 1995 hemos acompañado a nuestros hermanos cubanos, que durante mucho tiempo sufrieron las trabas para la práctica de la fe impuestas por el gobierno de aquella isla. Estimados bienhechores y amigos de los misioneros de Guadalupe, los invitamos a estar pendientes y seguir esta serie de videos donde dibujaremos la historia de nuestro instituto. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!